Muy buenos días, señor presidente, querida gobernadora Mara Lezama, compañeras y compañeros del equipo que impulsa el proyecto integral del Tren Maya. Amigas y amigos de los medios de comunicación, el proyecto del Tren Maya, como ustedes, no es simplemente un sistema de comunicación, es todo un proyecto integral de desarrollo que supone, sin duda alguna, fortalecer la identidad, fortalecer la inclusión de las comunidades, el sentido de pertenencia, la afirmación de nuestra cultura y de la grandeza de las civilizaciones que nos han precedido. Por eso la gente se pone muy contenta cuando se da cuenta de que junto con esta obra ferroviaria se van recuperando hallazgos, informaciones, datos muy importantes desde el punto de vista arqueológico, histórico y antropológico. En el tramo cuatro, que como ustedes saben, corre de Izamal a Cancún, a lo largo de todo el recorrido se han concluido las tareas de salvamento arqueológico que nos han permitido recuperar información y materiales correspondientes a cuatro mil 228 bienes inmuebles de muy diferente carácter, unidades habitacionales, caminos blancos, albarradas, cimientos, basamentos piramidales, edificios residenciales, que nos muestran la gran densidad de población que llegó a tener el área maya mesoamericana y particularmente la península de Yucatán. Hemos recuperado 570 bienes muebles, objetos que se encuentran en algún proceso de restauración y que permitirán enriquecer los acervos de los nuevos museos y de los museos ya existentes en toda la ruta del Tren Maya, 42 mil 617 fragmentos de cerámica que están en procesos de análisis y de interpretación, 16 enterramientos humanos, en su mayoría con ofrendas y 145 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, muy particularmente cenotes y cuevas que denotan la presencia de material correspondiente a grupos humanos que ocuparon este territorio. En cuanto a las zonas arqueológicas atendidas en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, una de ellas de la mayor importancia es Chichen Itzá, Patrimonio de la Humanidad. En esta zona hemos avanzado ya mucho en las tareas de investigación y conservación. Como ustedes saben, es la zona que recibe hoy por hoy el mayor número de visitantes y por eso hemos ampliado las áreas de recorrido, incluyendo a la zona de Chichen Viejo, sería inicial. Es la zona también que tiene el mayor número de senderos interpretativos, de caminos para que la gente pueda ir a ver distintos conjuntos arquitectónicos. Son cerca de nueve mil metros de senderos interpretativos y ya están concluidas y colocadas las 352 células para poderle explicar a la gente lo que está observando. La infraestructura va avanzando. La que sigue esta zona por primera vez va a contar con un museo de sitio, el Gran Museo de Chichen Itzá, que está avanzado en un 70 por ciento. La que sigue, como ya se explicó, también va a haber un centro de atención a visitantes en donde los artesanos, los vendedores y comerciantes de las localidades cercanas y también los guías van a poder tener un lugar adecuado para prestar sus servicios y elevar, mejorar sus ingresos. La que sigue es Ekbalam, esta ciudad que resalta por la belleza de sus decoraciones. Tenemos ya un avance muy grande en la parte de investigación y conservación, la infraestructura va en avance y la señalética que corresponde a mil 598 metros de senderos interpretativos también lleva ya más de la tercera parte del avance y en esta zona también hay un centro de atención a visitantes que ya tiene un avance inicial importante. Es cuanto. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos para reportar el avance de las obras que la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecuta en el tramo 4 que va de Isamal a Cancún. El hotel de Chichen Itzá, con una capacidad de 160 habitaciones, presenta un avance de 20.28 y se ejecutan trabajos en la estructura de los edificios de las habitaciones en primer y segundo nivel, así como la construcción de la barda perimetral del hotel y la alberca ahí mismo. Se han generado 320 empleos, principalmente de trabajadores de la región, por lo que se genera una derrama económica importante para la localidad. Asimismo, se tiene considerado un programa de reforestación de más de dos mil árboles endémicos. La siguiente. En la ciudad de Cancún y junto a la estación del tren, se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, cuya misión principal será la de capacitación y destramiento para el personal que laborará en el tren. La obra presenta un avance de 38.96 por ciento y se ejecutan trabajos de bañilería en el edificio principal, así como la construcción de una asta bandera y el acceso principal a las instalaciones. Se han generado 300 empleos de trabajadores de la región y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene programada la siembra de 200 árboles por cada hectárea de construcción. Eso es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias. All right.